esta sección se llama lo voy a compartir déjame compartirle esto en pantalla se llama así se llama no sean más pensados es hay con h y me meo una sola palabra hay me meo como aquí se los muestro espérense ahí lo pueden ver hay memes no el otro exactamente hay me meo caballero no hay me meo hay me meo y lo que vamos a hacer es ir pasando por mostrando algunos memes de la derecha y los vamos a comentar Giovanni ahí te puedo ayudar grandemente pues yo hace un tiempo atrás dejé de hacer memes porque cuando surgió Miami pero quiero retomar los memes de hecho empecé con uno este año que puse creo que se llama el nuevo Rasputin donde sí lo vi lo vi hago una semejanza ajá hago una semejanza entre el indeseable Luis D.N.S. y Rasputin porque es lo mismo o sea que cualquier cosa te puede apoyar bastante en este de los memes podemos me tiras el de la derecha pero yo te quiero poner el de la claro claro también como no pero entonces vamos viendo esto esto es un slideshow de memes que preparé el primero es este esto esto es más bien una denuncia porque si pueden ver ahí es una es un post de Saily la de archipiélago que dice en inglés dice cuando compras bienes cubanos como si tabaco habano y café cubita estás directamente financiando la opresión de los cubanos también cuando gastas en hoteles esas industrias son manejadas por Gaesa una compañía que es propiedad del régimen militar entonces pone boicot de los bienes cubanos pone un boicot de los hoteles y todo lo demás vemos donde llega esta gente que son tan impresentables que incluso quieren boicotear las fuentes de divisa que garantizan los bienes los insumos necesarios para para el cubano que garantizan las medicinas los equipos médicos los materiales de educación todas estas cosas tan importantes y ella y ella está mandando boicotear estos productos como una manera de hacer más recio el bloqueo el bloqueo hacia Cuba es decir el donde de lo que son capaces esta gente no vaya es que no tiene límites ¿no? no sé si alguien quiere comentar algo del meme este ¿no? bueno yo quisiera yo quisiera decir algo si me permiten la FARC es el ejército del pueblo y en un estado socialista todo lo que se colecta se reparte entre todos por tanto ante esa ante esa impotencia de poder destruir ese estado y ese tipo de economía que es lo que realmente están pidiendo a voces los de la la izquierda pink y los de la ultraderecha y los del medio que haya capitalismo y que haya capitalismo para destruirse realmente el acceso al pueblo a todos los bienes de la república o sea no es un contexto ni ideológico es un contexto republicano que lo dan ellos o sea deberes y derechos y entonces entre los derechos es el derecho a la educación a la cultura a todo eso que tenemos nosotros entonces ¿qué pasa? ¿a qué se ataca? a las fuerzas armadas revolucionarias se ataca al menín recordemos que le pasó a Hussein recordemos que le pasó a Gadafi y que no le pasó a Siria ojo Gadafi se deja las armas exactamente y que le pasó Siria no dejó las armas se preparó para la guerra y donde está Siria este es el contexto o sea se ataca a la FARC para que la FARC deje no solamente de armarse para defender el país sino también que deje de producir para el pueblo la EJT por ejemplo exactamente y entonces ¿a qué se ataca? a las empresas del Estado claro la FARC pertenece al Estado y entonces esos productos que por ejemplo ¿por qué no lo hacen con Jameson o con Black Label o Johnny Walker ¿no? ¿por qué no lo hacen? si eso son iguales ¿no? son productos que tú pones en el mercado ese libre mercado que ellos pregonizan no existe es una mentira ¿entiendes? claro exactamente bueno vamos a pasar al otro meme ¿qué les parece? déjame dime dale no yo iba a decir que eso que ese meme pues no se sostiene con esta simple con este simple análisis entonces los 30 millones quizás 20 en estos momentos que se le da a la contrarrevolución interna que la da la USA o sea en el que está en el presupuesto de Estados Unidos sobre vamos a decirlo así abiertamente la guerra fría que hay el diferendo esos 30 millones que reciben este tipo de personas ¿dónde los gastan? claro exactamente eso nos va para la dictadura y son 30 millones cuando le mandas un dólar a un opositor estás gastando la dictadura ya es exactamente pero bueno esto es más esto es más una son campañas mediáticas más que otra cosa vamos al otro meme aquí tenemos Margaret Thatcher y dice el peor enemigo del socialismo no es el capitalismo es la realidad esto es lo que yo llamo ideología ideología de frases de carcomanía esas frases que antes se ponían en la defensa de los carros o en el espejo de atrás cosas así o que uno coloca en la mochila mira mira al revés sí sí exactamente que no dice absolutamente nada soy ñato pero respiro soy ñato pero respiro buenas tardes amigos a todos buenas tardes abrazos buenas tardes hermanos pero estas cosas que son vacías sí no pero lo que te decía Giovanni disculpa esto se responde así sencillamente si la realidad es enemiga del socialismo entonces ¿por qué siempre ven la necesidad de imponer sanciones y bloqueos y atacar a los países que emprenden un proyecto socialista? no pero es que Berigua tenía mucha razón mira al revés el peor enemigo del capitalismo no es el socialismo es la realidad eso también pero ahí sí mira Giovanni una cosa que me percibo y el otro creo que fue la última vez que entré a tu programa hablamos sobre esto mismo en un principio los ataques hacia el socialismo que es como para que la clase trabajadora no llegue a triunfar no es para seguirla dominando es las mentiras cambiar el significado a las palabras a los conceptos claro todo eso lo cambia no hay no hay mejor o no hay ideología más cerca de la realidad o que quiere imponer la realidad que el socialismo hasta hasta ha tenido problemas por querer imponer la realidad yo exactamente y una de las armas que más se usa contra el socialismo es la mentira diciendo que en la unión soviética mataron a no sé cuántos millones de personas para que seguir ustedes saben mejor yo quiero decir algo es que se todos todos memes y esta frase bien no sé estereotipada pudiéramos decir todo ese juego entre dos o tres palabras que son las únicas que usan este tipo de personas este tipo de extrema derecha usan la palabra realidad libertad democracia y sobre todo libertad de prensa y expresión por lo menos dos últimas menos vamos a decir en un contexto menos filosófico vamos a decir porque cuando tú hablas de realidad la cosa es más es más profunda no es esa sencillez lo que hablan porque la realidad si lo vamos a estudiar puede ser una realidad capitalista y una realidad socialista pero la palabra en sí misma no te está diciendo nada simplemente es un concepto de lo que puede ser verdad exactamente es un término vacío exacto cuando tú analizas la frase es bien vacía tiende a ser ambigua en el caso de la libertad y voy a retomar lo que estaba diciendo anteriormente y me sirve de esta misma sesión para decírtelo en el caso cuando de este personaje que pusiste que hace Patry V el realizador este donde fíjate la palabra el concepto de libertad que tiene ese hombre todo lo que había hablado todo ese tecnicismo o todo todo lo que porque indiscutiblemente es una persona que es un intelectual y ahí sabe ha realizado ha hecho cosas dentro del arte eso no se puede negar pero donde se como que se derrumba toda esa cosa que dijo primero todos esos conceptos es decir que la palabra libertad estaba como en en el concepto de lo que es un cajero automático no diríamos exactamente pero 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 veamos pero veamos a quien usan en este meme para decir esa frase a Manga de Cache o sea miren vamos vamos a entender que ellos en ese momento estaban pidiéndole a los países socialistas que entraran en su mercado en su libro de mercado porque la esencia del capitalismo es el mercado y el imperialismo es el mercado por tanto ellos querían que entraran en el mercado vamos a hacer un poquito historia bien rápido Rusia entró en el mercado está siendo sancionada por estar compitiendo y yéndosele por arriba a ellos China entró en el mercado y está siendo sancionado o sea todo es un humo es lo que han vendido siempre así mismo vamos para el próximo meme dice aquí hay una manipulación burda porque dice libre pensadores ya no se puede controlar a la gente por la fuerza y por tanto para que no perciba que está viviendo en condiciones de alienación opresión subordinación etc es necesario modificar su conciencia y la frase según este meme es de lo que es una manipulación total que la derecha usa esta frase porque sabemos a quien se está refiriendo no a un choque como esta frase y no son a los gobiernos socialistas sino que se está refiriendo al capitalismo y a los medios de comunicación del capitalismo entonces usan la frase de un socialista convencido como Chomsky y la ponen la manipulan para atacar el socialismo y se autotitulan libre pensadores y se autotitulan libre pensadores exactamente esto es el absurdo pero llevado al extremo vamos para el otro aquí tenemos dice cuando ponen este león con el perro o león no sé qué sea un perro ¿no? qué sé yo un león destruido o un león destruido algo así cuando me dicen que en Cuba hay una democracia diferente y ponen esa cara así de tonto porque es que la cara los refleja realmente esa cara de tonto porque para ellos es inconcebible otro modo de ver el mundo ellos piensan que el mundo como es es así naturalmente es porque así es el orden de las cosas de forma natural es que en Cuba que todo es una creación que todo que todo puede ser cambiado que las cosas se pueden modificar de una manera distinta y ellos están rehusando a la posibilidad de ver el mundo de otra forma es que en Cuba es una democracia donde no hay democracia es el capitalismo el poder del pueblo así de fácil exactamente el capitalismo que lo que hay como bien expresa Marx en una dictadura de la burguesía mi opinión en la sesión es verdad hay una democracia diferente se llama democracia socialista exactamente exactamente pero es decir que de nuevo como la derecha tiene esta tendencia a tirarlo todo a un reduccionismo al absurdo primero que el chiste es de muy mal gusto porque no es ni siquiera gracioso entonces y esto es malo chiste y llevar las cosas al absurdo es muy común en ello y este otro que dice el socialismo cree que la riqueza es estática y solo hay que repartirla por eso destruye lo que finge proteger y crea pobres masivamente la riqueza no es un objeto hay que crearla para redistribuir si no se crece y crea más solo se destruye primero que decir eso es no haber leído o estudiado nada de socialismo porque el socialismo si busca crear riqueza habla de como utilizar la plusvalía para primero pagarle al trabajador lo que corresponde pero de parte de ese valor que construye el trabajador utilizarlo también de manera común para crear una sociedad más justa ofrecer los servicios sociales necesarios y demás y para esto por supuesto es necesario que creen riqueza pero además el país se habla de la cantidad de gente que ha salido de la pobreza en el siglo XX y quiere que atribuir al capitalismo porque ha sido el siglo del capitalismo pero realmente más de la mitad de esa gente que ha salido de la pobreza en el mundo entero han sido en China es decir que eso es otra manipulación dime de él no bueno ese meme casi no está ni a la altura de la sección de ahí memeo pero bueno hay que ponerlo voy a resumir hay muchas personas que hablan tanto del socialismo hablan tanto del comunismo no saben ni en qué año se creó el manifiesto comunista nunca han leído amar no sabe diferenciar ni lo que es la filosofía marxista de la demás de la demás filosofía cuando tú estudias amar o escuchas algunos o sea algunos apuntes o estudios de otros filósofos incluso actuales sobre quién fue marxista lo primero que te tienes que preguntar y y y admirar es que marxista y ha sido y no sé hasta cuándo va a ser el filósofo más estudiado por ambas partes eso no se puede negar marx fue el primero que dijo que la filosofía no o sea fue el que el que transformó el que llevó de la de la filosofía a un modo práctico eso es algo súper importante por él no existe un ni cachismo ni un canianismo no existe un marxismo que fue capaz un método filosófico de crear una revolución pregúntense atrás dentro de tantos filósofos vamos a empezar por aristóteles cuál ha sido el único que ha sido capaz de revolucionar y llevar un concepto un pensamiento a crear una revolución mala o buena o regular como sea se hizo una revolución es el pensador más influyente de la modernidad pero de lejos exacto pero vamos a hacer una tarea entonces vamos a hacer una tarea entonces cuando te ves este tipo de memes lo que te están hablando es la ignorancia pero una yo no sé hasta dónde puede una persona sin haber ni tan siquiera estudiado nada ni leído nada es reproducir esa cosa no 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 ese no es un ignorante ese es un fascista y voy a hacer la tarea es un es un economista de ocupación es nieto del ministro del aire de franco lo emplea y es business school Repsol en Agas ABM AMRO PINCO Institute of Misses o sea lo emplea eso es el eso es la derecha de la derecha exacto vive en Londres y y este señor es el el ideólogo del partido popular en España y o sea ese tipo es un energúmero fascista que 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 tiene que decir eso para para poder sobrevivir lo vemos es un es un tipo muy paralelo muy muy a la altura de Eduardo Inda y y de todo esto energúmeros españoles que 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 se dicen demócratas y son súbditos de un rey así es fácil exactamente pero además el el instituto de países nada más que que un instituto se diga que un instituto de investigación lleve ese nombre debe ser un bochorno Maises fue un racista total que creía a las personas a los negros y a los y a las personas de color como inferiores así lo escribió así lo declaró es decir y que un instituto lleve el nombre de ese impresentable eso es y además y además que como un gran demócrata y además y además que es el el instituto que promueve la la escuela austriaca de economía este es el último que dice algún historiador sabe este está gracioso te voy a decir algún historiador sabe si durante el bloqueo continental Napoleón le vendía pollo a los ingleses está gracioso está gracioso está gracioso está gracioso porque ellos ellos de nuevo sacan una frase de 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 canel sobre el sobre la limonada de contexto para reírse pero ellos para ellos eh eh el pollo si es la base de todo todas las críticas son 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 luchadores de estómago todas las críticas son por la cola el pollo porque se vende el pollo no hay bloqueo por el pollo se contagia el virus el pollo el pollo no saben salir del pollo que obsesión tienen con el pollo chicos pero además además Johani y no ven lo que pica el pollo no lo entiendo Johani eh lo que los historiadores si saben que el bloqueo continental Inglaterra se salvó por Rusia eso si eso si se sabe porque Rusia fue la que rompió el bloqueo contigo está interesante porque me va a dar pie a decir algo que apenas se comenta en la red esta onda cuando a ti te dicen no porque donde está el bloqueo porque Estados Unidos le vende pollo porque Estados Unidos le ha vendido medicina etcétera etcétera algunas licencias que se han tomado pero vamos a preguntarnos por qué Estados Unidos tomó ese tipo de licencia y por qué está haciendo en los últimos tiempos todo esto desde el punto de vista de intercambio y economía eso hay una parte en que Anestría Internacional condena precisamente porque es uno de las violaciones más grandes que se pueda decir cuando alguien quiera saber si en Estados Unidos se violan los derechos humanos simplemente tiene que acudir a eso al bloqueo que le impuso al embargo si lo quieren llamar más suave que para mí es un bloqueo a Cuba entonces siempre se ha condenado eso Estados Unidos en los últimos tiempos pues qué hace relaja un poco eso abre un poco eso pero ya como para como una forma de salirse un poco de aquello no me condenen a mí mira lo que yo estoy haciendo no es que lo están haciendo por bueno no es que quieren ayudar al pueblo eso lo sabe cualquiera pero el problema es que también vender pollo o darte algo o darte no porque hay que comprárselo eso no significa todo lo otro el embargo es algo mucho mayor es un monstruo más grande que lo que puede pasar eso eso es una pequeñez lo que lo que están defendiendo o diciendo que cuando a mí me dicen algo cuando ya yo voy en una discusión y me sacan eso del pollito y la cosita salió lo primero que tú no sabes ni lo que es un embargo tú no sabes ni lo que es la OFAC ni tú sabes no te has leído ni la ley del tercer artículo de las elbuto entonces de que estamos hablando yo honestamente cuando me toco con gente así ya hasta ahí termino porque ya yo veo que simplemente oír a otro lado o al estúpido o al cabo malanga de lc como alguien de echarlo dijo en cuanto a alguien que también porque a mí me gusta este ayudo interactuar también con el señor que se llama Ernesto Mars más hay que exponen y que no hemos hablado y es muy importantísimo decirlo aquí que el socialismo como tal tuvo una segunda guerra mundial o sea no sé es que ni en Cuba ni en ninguna parte el capitalismo siempre le ha puesto el pie de tal manera que no ha podido dejar desarrollar el sistema exactamente y cuando cuando se le ha ido de las manos porque el capitalismo no ha podido penetrar tienes el caso de China y del yo siempre digo el heroico pueblo vietnamita lo que ha hecho entonces hermano de qué estamos hablando exactamente pero pero una cosita más espérate una cosita más que en el caso de Francia e Inglaterra estábamos hablando de dos potencias navales de la época donde no había una simetría de poder tan dispareja como hay entre Cuba y Estados Unidos pero hay otra cosa no solamente la segunda guerra mundial todo el mundo se extrapola la segunda guerra mundial una guerra civil con más de nueve ejércitos sufrió la Unión Soviética empezando la Unión Soviética espérate no me cambien el tema ahora vamos 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 a quedarnos en esto que estamos en la sección de ay me meo señores espero que les haya gustado esta sección ay me meo todos los días la vamos a ir haciendo es más me gustó la idea esta de hacerlo con ustedes yo la iba a hacer solo pero se me olvidó hacerla y me recordé bastante y hacerlo con panelistas me parece fantástico así que creo que vamos a hacer eso los invito también que cuando vean memes así de la derecha me los compartan ya sea por Facebook por Whatsapp me los compartan para tener el material no porque esto es todos los días caballero entonces mientras más fácil me sea encontrarlo pues mejor no menos tiempo más tiempo que le puedo dedicar a preparar otras cosas y diciendo eso entonces creo que este era el último si ya ese era el último slide de la del de PowerPoint que hice de PowerPoint